¡WAMPUNCHMAN! 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 Y bueno, ahora sí, después de esta portada comenzamos con el episodio, donde se observa a las enfermeras de Suiryu las cuales mencionan, Suiryu-san, felicidades por ser dado de alta, espero que nuevamente seas internado. A lo que Suiryu después de escuchar estos deseos menciona que no es algo que le gustaría, así es como era de esperarse Suiryu enamoró a todas las enfermeras. De cualquier manera, estas enfermeras le entregaron un ramo de rosas, por lo que Suiryu ahora simplemente se pregunta qué es lo que sigue. Y antes de que pueda decidir qué es lo que quiere hacer, escucha el grito de una chica a lo lejos, por lo que ahora sí se nos muestra la aparición de un monstruo amenaza a nivel tigre llamado el Gran Reyoso Hormiguero, el cual al haber crecido demasiado busca actualmente algo de comer en lugar de hormigas, siendo la mejor opción que encontró comer humanos. Ya que menciona, sin el 80% de metal, con 70% de agua y 20% de proteínas, así es el oso hormiguero decide que los humanos son su comida predilecta, por lo que ahora vemos cómo sujeta a una chica para comenzar a devorarla, pero afortunadamente antes de que este monstruo pueda hacer algo, el mismísimo Suiryu aparece y con una patada es capaz de derribar a este monstruo sin ningún problema, mientras que dice, bien, estoy completamente recuperado. De esta manera, tras la aparición de Suiryu, las personas se vuelven locas, ya que mencionan que tal vez es un héroe, pero alguien más dice, no, es el campeón de artes marciales Suiryu. A lo que Suiryu, mientras escapa de la conmoción, menciona, tengo que apresurarme en inscribirme a la asociación de héroes y poner a prueba mis habilidades. De esta manera, mientras Suiryu avanza, se percata de algo bastante interesante, y es que en la actualidad parece ser que los neohéroes son extremadamente populares, habiendo publicidad de ellos por todos lados. Incluso cuando comienza una búsqueda relacionada con los héroes, los primeros puntos que le aparecen son todo relacionado a los neohéroes, por lo que sí, por obvias razones, la organización de los neohéroes en este punto ha superado por completo a la asociación de héroes. De cualquier manera, Suiryu, al ver todo esto, piensa, en lo que estuve hospitalizado, las tendencias cambiaron mucho, pero eso da igual, la única opción que me interesa es dónde está él, refiriéndose al mismísimo Saitama, ya que sí, tal como nos había dicho la portada directamente, la intención de Suiryu es seguir los pasos de Saitama. Y bueno, precisamente, a pesar de todas las opciones que tiene Suiryu actualmente, él decide dirigirse a la asociación de héroes para realizar su inscripción. Pero antes de que pueda hacerlo, algo impresionante pasa, y es que una cabeza gigante cae a un lado suyo, a lo que Suiryu apenas se alcanza a esquivarla. De esta manera, Suiryu se percata de que al parecer, esta es la cabeza del padre del monstruo que él acabó hace un momento, ya que sí, esta básicamente era una amenaza del nivel demonio, siendo el gran soberano o sormiguero. De esta manera, Suiryu piensa que esto ya había pasado antes, ya que en efecto, el hecho de que le caiga una cabeza a un lado, este lo vivió con el mismísimo Gotetsu a manos de Saitama, por lo que rápidamente Suiryu se pregunta si realmente el que hizo esto será el propio Saitama. Pero rápidamente se nos revela que esto no es así, ya que al parecer, quien ha acabado con este monstruo nivel demonio, es la mismísima Webigasa. Así es la idol definitiva, ya que esta mencionas, Saludos, soy Webigasa, espero que todos mis fans estuvieran viendo. A lo que rápidamente, el público se vuelve loco por la aparición de Webigasa, diciendo, Webigasa-chan es muy fuerte, lo mató en un momento, está viéndonos, observando como todos se encargan de grabarla, e incluso también hay un camarógrafo profesional que se encarga de seguirla, y también nos percatamos que Suiryu se ha dado cuenta de que ella fue capaz de derrotar a este poderoso monstruo. De cualquier manera, regresando con Webigasa, esta menciona, Me retiré de mis actividades por un tiempo, pero ahora he renacido y soy muchísimo más fuerte. A partir de ahora también haré actividades de héroes, seré la idol de Neo. De esta manera, mientras Webigasa bebe agua, ahora menciona, desde este momento estaré dando todo mi esfuerzo, así que espero que todos ustedes apoyen a los Neo-héroes. Sin duda alguna, la publicidad que va a crear Webigasa a partir de estos hechos, es algo completamente abrumador. De cualquier manera, observamos como la presencia de Webigasa impacta bastante a Suiryu, el cual se percata de que al parecer, el mundo de los héroes es mucho más grande de lo que él había pensado, incluso en la nueva organización de los Neo-héroes, de la cual él no conocía, hay personajes extremadamente poderosos. De esta manera, ahora Suiryu solo ve como Webigasa se aleja del lugar, mientras que dice, Neo-héroes, si tienen una organización rival, es muy importante hacer una introspección de uno mismo, aunque termina entrando, los dejaría al momento. Ya que sí, al parecer, Suiryu está interesado en esta organización, aunque como lo mencionó antes, su intención principal es seguir los pasos de Saitama. De cualquier manera, ahora tenemos una pequeña aparición de Suiko, la hermana de Suiryu, la cual al parecer quería ir a visitarlo al hospital, pero directamente se entera de que este ya fue dado de alta, mientras que él le dejó una carta que dice, De esta manera, ahora sí nos dirigimos a la sede principal de los Neo-héroes, a donde Suiryu acude diciendo, se lo encargo, y observamos como la recepcionista rápidamente se percata, de que aquel que los está visitando es alguien bastante importante, ya que menciona, es alguien con deseo de pertenecer a nuestros héroes, ¿verdad? Bienvenido a los Neo-héroes, ¿eh? Suiryu, el campeón, por lo que sí, esta chica queda muy impactada, dándole acceso rápidamente a Suiryu, llevándolo a la sala de exámenes de los Neo-héroes, donde rápidamente le dan un Neo-traje, a lo que Suiryu pregunta si tiene que ponerse ese traje, y le explican que es un traje de batalla de lujo de los Neo-héroes, a lo que Suiryu menciona que si se pone eso, le dará mucha vergüenza hablarle a aquella chica, de cualquier manera, a final de cuentas, Suiryu accede a ponerse el traje, mientras que le dicen que tendrá una robustez inigualable, y no solo eso, ya que los que lo usan incluso son capaces de llegar a los límites de su poder latente, por lo que sí, al momento que Suiryu se pone el traje, queda completamente impactado por su capacidad, diciendo que realmente no entiende lo que está pasando, para posteriormente decir, me estoy desbordando, pero en ese momento, cuando Suiryu deja llevar su máxima capacidad, este al aumentar su musculatura, es capaz de destrozar completamente el traje de los Neo-héroes, por lo que directamente queda bastante asustado por la situación, mientras que uno de los empleados simplemente grita, diciendo que cada uno de esos trajes cuesta 5 millones de yenes, por lo que Suiryu queda bastante preocupado por la situación, sabiendo que ha hecho algo muy malo, y posteriormente diciendo que va a tener que pagarlo, aunque bueno, hay que recordar que se supone que Suiryu debería tener dinero al ser el campeón de artes marciales, pero bueno, parece que no será suficiente, ya que ahora vemos a otro de los encargados mencionar, es muy bueno, al no poder mover ni los brazos ni las piernas, buscó una manera de romperlo, pero el otro tipo simplemente le dicen, no creo que haya hecho algo así, y es bastante curioso, ya que no me explico muy bien la razón por la que el traje no funcionó con Suiryu, siendo que en el webcomic, este si porta el traje sin ningún problema, como veremos más adelante, más que nada esto es para que Suiryu se quede en los Neo-héroes, pero honestamente no sé si el traje que le dieron estaba defectuoso desde el principio, o directamente este traje estaba diseñado para personas normales, y obviamente Suiryu necesita un traje mucho más avanzado de acuerdo a sus capacidades, ya veremos cuando se nos hable más al respecto. De cualquier manera, a final de cuentas se nos dice que hasta que pueda pagar el traje, Suiryu terminó trabajando para los Neo-héroes, mientras que vemos como Makoi muy emocionado menciona, déjame presentártelos, él es Suiryu-kun, a partir de hoy será uno de los líderes de los Neo-héroes, a lo que vemos como precisamente están presentando a Suiryu con Metal Bat, y este simplemente dice un placer con lágrimas en los ojos, a lo que Metal Bat también lo saluda preguntándose por qué rayos estará llorando. Y así es, de esta manera terminamos el capítulo, y que les puedo decir, como ya había comentado antes se me hizo un capítulo bastante genial, ya que nos plantea el regreso de Suiryu, y como es que este a final de cuentas terminó estando con los Neo-héroes, siendo que como sabemos en el manga, él estaba principalmente enfocado en Saitama, y quería seguir los pasos, por lo que lo más lógico habría sido entrar a la asociación, y ese era el objetivo principal de Suiryu, lamentablemente las cosas no salieron bien para él al final, además de que también se vio atraído por la publicidad de los Neo-héroes, y de la misma aparición de Huevigaza, que demostró tener un poder bastante resaltante, al acabar con una amenaza a nivel demonios sin tanto problema. Y es que sí, hay varios temas curiosos con respecto al webcomic, y es que Huevigaza está apareciendo un poco antes de tiempo, honestamente no sé por qué será esto, tal vez One planea crear más interacciones con Huevigaza y Sweet Mask, ya que directamente como veremos a futuro, ellos al ser una especie de idols heroicos, tienen mucha relación, por lo que es posible que esto se quiera explorar mucho más en el manga. Por otro lado también un spoiler del webcomic, para aquellos que aún no lo han visto, es que directamente en un futuro veremos el enfrentamiento de Suiryu contra Garou, y la verdad es que esto va a ser bastante interesante, ya que la situación es bastante diferente con respecto al webcomic. En primera instancia como sabemos, Garou en este punto se supone que fue perdonado, por lo que no habría razón para que los Neo-Héroes quieran ir a buscarlo, a menos de que directamente este sea uno de los primeros conflictos, entre Neo y la asociación de héroes, ya que tal vez Neo no esté de acuerdo, en que alguien que atacó a héroes en el pasado, a pesar de que sea discípulo de Silver Fang, siga libre y no haya pagado por sus crímenes, por lo que es bastante probable, que para los Neo-Héroes Garou siga siendo un criminal, y sea por esta razón que a final de cuentas Suiryu tenga que enfrentar a Garou, y además también como mencioné antes, es muy probable que le den un traje especial a Suiryu, que si sea capaz de soportar todo su potencial, eso también será muy curioso, y de hecho si la batalla va de acuerdo a lo que vimos en el webcomic, Suiryu terminaría por romper otro traje, así que básicamente va a quedar súper endeudado con los Neo-Héroes. De cualquier manera sin duda alguna este capítulo me gustó, aunque si reconozco que hay un problema enorme, y es que este episodio no tiene nada que ver con lo que estábamos antes, no sé si a Wanya y a Murata se le olvidó, pero directamente nos encontrábamos a las puertas de una de las batallas más espectaculares del manga, es decir, Blast contra Boy del Vacío, y bueno básicamente decidieron cortar la del tajo, y con un capítulo que directamente no es relleno porque será importante a futuro, pero que no guarda ninguna relación con lo que estábamos viendo, así que honestamente no sé qué va a pasar, no sé si al próximo capítulo vamos a seguir viendo más temática de los Neo-Héroes, cosa que sigue siendo posible, o por otro lado ya regresaremos a la batalla principal, honestamente no lo sé, vi a mucha gente quejándose que si la espera ha sido muy larga y nos reciben con esto, y es que hay que entender que estuvimos con los redibujos, posteriormente elegí a Tos, y cuando llegó el momento de la verdad, para finalmente continuar con el manga nos reciben con esto, la verdad es que Murata y Wan fueron demasiado crueles con la situación, de cualquier manera tarde o temprano Murata y Wan tienen que entregarnos lo que queremos, que es la batalla de Blast, y espero que solo hayan hecho este capítulo aleatorio para ganar tiempo, y prepararnos para lo que se viene, pero bueno de cualquier manera hay que estar felices de que el manga finalmente ha regresado, y ahora si de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios, que les pareció este capítulo, les gustó independientemente de que no siguió con la situación de Blast y Boy, o por otro lado ya quieren ver el multiverso de One Punch Man, los estaré leyendo, pero bueno antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses 089, Maxi de Beyond de Arlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabe, y Sebastián Betancur, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.